Se acerca el 26 de julio en medio de un complejo panorama. No obstante, aquí nadie se da por vencido. Menos aún ante los intentos de asfixiar a la población a través de presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos. La afectación del bloqueo en la alimentación es una realidad, a men de que no acabamos de resolver los problemas en la producción interna. Ante insatisfacciones del campesinado, nuevas medidas ya hoy se aplican en todo el país. Esperemos entonces no existan más justificaciones y garanticemos más con lo que se tiene. De ahí que el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, recorre a cada una de las provincias, tocando al detalle los problemas que subsisten y solucionando cada dificultad que interponga el buen desempeño de los productores. No obstante, no estamos exentos de burocracias. Estaremos claros todos a la importancia de consolidar la soberanía alimentaria en cada municipio. Ellos representan una preocupación para la dirección de la revolución. Holguín necesita tener entre 40.000 y 50.000 áreas sembradas establemente y explotándose. Si no logramos eso, no se llega aquí a Holguín a las 30 libras. Hay que crecer contra aire, contra marea, contra sequía, contra plaga, contra cambio climático, contra raíles de punta, hay que crecer. En Holguín no se detuvieron en las cifras. Esa no fue la intención, sino que se analizó lo que no se logra aún. La mesa familiar demanda de una mayor presencia de alimentos. El miembro del Comité Central y primer secretario del partido en la provincia, Ernesto Santiesteban Velázquez, insistió, son tiempos de premiar los resultados y no el esfuerzo. De ahí caldura y cinguantes se llega hasta la base, bien pegados a los productores, facilitando el cambio. Participaron en la reunión de trabajo el miembro del secretariado del Comité Central del partido, José Ramón Montiagudo Ruiz, autoridad desde el Ministerio de la Agricultura, la NAPD en el país, el gobierno y productores agrícolas. Cumplir con la siembra de más de 29.000 hectáreas en la actual campaña es un reto para los holguineros. Sabemos que hay desabastecimiento, se saben las razones, aquí se han dado los argumentos. Pero los que estamos aquí y a los que debemos llegar, los que estamos aquí, tenemos que ir a buscar esa reserva. El camarógrafo Eida La Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, sistema informativo de la Televisión Cubana.